¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El título ya está jugando Minecraft Minecraft Se empezó solo el título ¿Por qué se muerto? Eh, reaparecés Ya te te quedo Vení, ojalá palancas Y ganás un video de diamante Hasta tuyo Ya me lo sabía ¿Qué troll que soy? Algo troll tenía que ser Como una bomba o algo Pero no me esperaba el vacío Y lo estaba vacío No te lo esperaba para nada No te lo esperaba No te lo esperaba Pero así no la repetición Pero así no la repetición Y a gusto Muy alto, muy alto, muy alto, muy alto Fuera que hay en la hacha Bro, bro, Juan, tengo un secreto para vos Te lo voy a contar, me da igual que lo escuche No me voy a matar ¡Ah! ¡Descarté! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Qué par gestión! ah k Yo estoy viendo todo hermoso, desconocido a la vez. Qué risa me acabo de agarrar. ¡Papá! ¡Mire! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¿Está? Sí. Se lo pongo hasta aquí. Una cosa... ¿Querés jugar en Lenditube? Te desconecto. ¿Querés jugar en Lenditube 3? ¡Laaah! No tenía nada botería. No tenía nada botería. No, no tenía. Te hago una cosa. Voy a apagar el servidor. No me voy a jugar. Yo ahí me casco. No me mire. No me mire. Ah, buenas chau. No, pero yo lo saqué. Iba a jugar con un amigo cuando lo invité para nada. No. Dejá que haga una cosa. No. No. ¿Dijiste? ¿Roblox? No. No... No. No 미? Vamos. Al Minecraft, ¿cómo dice tu título? Ah, ¿qué dice el título? Adivinalo vos, yo no sé. Ah, no, sos retro. No, en serio, cambié el título como está. Bueno, mejor juguemos un rato. Jugamos un ratito a Roblox. Hasta que inicie, sí. Déjame que activo todas las cosas que tengo que hacer. Veis muchas pantenes, ¿eh? Y se te cayó el directo. Se me cayó el directo. ¿Te imaginas? No me imagino. Ojalá se puedan poner... Stickers. Pero no. Ah, bueno, sí que desearía. No, mejor no, no lo voy a decir. Porque ya sabes, vos querés, te confirmo a la novela. Puedo hacer lo que se me cante el cup. Bueno, voy a hacer lo que se me cante el culo. Ah. Compartir, mejor... Te borres tu video, no, mentira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ponemos un rato al falgais. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? cop cerra eso y juega al minecraft ahora y sus aburridos Ssssssit Pichos. Mejor que salgas eso. Que me dijiste que te voy a pegarle un tiro, piu, 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 piu. Al 3 de marzo conseguiste 2 mil millones. ¿Te querés meter la piel? No. Pues te están diciendo en el chat que te saluden. ¿Qué? 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 Aquí están llamando. En tu directo dicen que te saluden. Chapa. Bueno. Saludos para Yo Soy Leonardo. ¿Qué? 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 No. 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 ¿Qué dibujo yo en mi pueblo? Saludos para Dios, Soy y Leonardo. Saludos para Dios, Soy y Leonardo. Gracias. Me voy a comer, ya vuelvo. Dale. Estoy a transmitir si cuánto falta de servidoras mientras vos solo. Y una cosa, no mueras por favor porque acabo de activar un coso que te baneen si te morís. Por favor no mueras. Gracias. Saludos para Dios y la Nado. Saludos para Dios y la Nado. Gracias. 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 Me voy a comer, ya vuelvo. Dale ¡Vale!